El último y nos vamos, aquí tenemos a The Breeders Esta es una joya de 1993 que cumple 30 años Se dice fácil hablar de The Breeders como un grupo de rock clásico Pero en realidad ya ha pasado muchos años, tres décadas de la publicación de este álbum Aunque no es una edición japonesa, prácticamente la cuidaron la edición para que fuera de esta forma Vean nada más, aquí tenemos un obi japonés Le han dado mucho cuidado a esta edición The Breeders A mí me gusta mucho obviamente la canción que es un himno para ellos Cannonball Siempre me gustó ese tema porque lo escuché mientras estudiaba con algunos compañeros Que eran fanáticos del grupo The Breeders Entonces como que ellos también me pasaron su afición por el grupo Bueno aquí tenemos la introducción japonesa Las letras En japonés Es una edición estupenda Me atrevería a decir que es única Pocos materiales de reedición de esa época se editan con esta fineza Aquí el cuaderno, vean nada más La splash Como parte de la letra Cannonball Vamos a ver el CD Que conserva parte del diseño original Es estupendo Está muy bien este material si tomamos en cuenta que se reedita junto con los 30 años de Inútero de Nirvana Vean nada más el tremendo diseño Tiene algunos bonus tracks, uno o dos de las canciones Una de las canciones originales ahora tiene una nueva reversión pero cantada por el guitarrista En cuanto a su sonido pues me gusta más que el original Te das cuenta en el tema Cannonball, en los coros Como ahora son más limpios, más distinguibles No le suben mucho al volumen, es ligeramente un poco más pero apenas se siente Respetan mucho el sonido original pero ahora hay más limpieza No hay ese sonido silbido de fondo, ahora es un poco más limpia la grabación A mi me ha gustado y vale la pena de tener a The Breeders con su clásico Last Splash Por favor les pedimos que nos dejen un like, que compartan el video, que lo comenten Si no se han suscrito, suscríbanse y aquí nos veremos la próxima ocasión Gracias